Con unos amigos, en el Juan 23, teníamos bránula y se querían hacer unos tatuajes artesanales. Y yo dije que me hicieran uno porque, no sé, no quería marcarme pero sabía que se iba a salir con el tiempo. Entonces ya, me hice uno. Y era una cruz invertida, pero me la hizo al revés, porque la hizo mirándome él a mí. Quedó así y yo me saqué la costrita y me quedó una cicatriz. Lo encuentro igual bien llamativo, pero a la vez igual es feo, pero me gusta. Iba camino a mi casa y voy en la bicicleta a mi BMX. Bueno, voy súper rápido, la luz está en rojo, están todos quietos los autos y de repente me fui a negro. Al parecer me habían abierto la puerta así de un momento a otro. Y yo lo único que recuerdo del golpe fue como un movimiento así. A la hora del accidente, esperando la ambulancia, me doy cuenta que yo estaba, esta es la cuneta, yo estaba así. Tenía mis guantes de la bici, mi brazo estaba así. Este estaba así y este estaba así. Y me operaron a las más o menos 12 horas, me pusieron un titanio aquí en el brazo. Bueno, ahora tengo mi linda cicatriz de por día. Ojalá algún día me pueda operar ahí porque la verdad es que de repente la gente dice, oye, tú te cortás los brazos. Yo digo, pero ¿cómo me voy a cortar los brazos así si eso es una operación? Pero claro, sí, la cicatriz es súper fea, parece una oruga, una plancha. Esta cicatriz de acá la hice cuando estaba en Valdía. Nos habíamos mudado recién con mi vieja, con mi hermana para allá. Y estábamos desempacando una paja, estábamos sacando las cajas y todo. Y mi hermana estaba abriendo con un cortacartón una caja. No tenía mucha fuerza para eso y me dijo, puta Esteban, ¿podés venir? Yo fui donde ella y justo ella logró abrir la caja y terminé con el cortacartón ensartado acá. Y no salía. Entonces el cortacartón me dejó una cicatriz como una X hasta que lo logramos sacar. Y allí, no te imagináis cómo me corría la sangre por acá, en los ojos, todo. Me cosió todo esto acá y... No, lo más doloroso que te podías imaginar. Una hermana haciendo puntos caseros en una cicatriz hecha con un cortacartón y podido una yodaca. Horrible. Que me la hice en el Parque de los Reyes, llevan a skate. Estaba con mi pololo, una amiga, y por aprender a tirarme en bajas de nuevo para perderle el miedo, se me fue la tabla y me caí a perder la clavícula. Perdi el conocimiento como unos 5 segundos, me paré, salí patinando y después dije, hoy estoy mareada. Y me senté, me caché que tenía roto acá atrás, hoy tengo otra. Ahí salí, me fui, al otro día fui al médico y caché que tenía la clavícula rota. Me acomplejó un poquito la clavícula porque se me cortó un poquito el brazo. Entonces lo cuento como anécdota, es como, tengo un brazo más corto que el otro. Pero da lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!